Hola que tal, hoy os traigo como preparar un estofado de pavo bajo en grasas. Vamos a utilizar carne de pavo, aquí en la sartén ya tengo como un par de cucharaditas de aceite con una hoja de laurel, vamos a necesitar pimiento rojo, pimiento verde, calabacín y bueno si os gusta pues la cebolla, yo en este caso no le voy a poner cebolla y tomate triturado que será muy poquito y un chorroncito de vino y luego para salar por salpimentar sal y pimienta, no se si lo habia dicho ya, pero bueno, vamos a lavarnos las manos y empezamos, a ver voy a empezar poniendo el fuego, ya tengo la hoja de laurel, voy a comenzar a salpimentar la carne, así, vamos a coger la pimienta, y ahora lo que vamos a hacer es ya pues poner la carne a a sofreír, a ver, bien, voy a lavar la mano, mientras tanto pues voy a ir grabando el pimiento rojo, el pimiento verde, el calabacín, y lo vamos a ir picando, voy a empezar a picar el pimiento rojo que es lo que más tiempo tarda en cogerse, voy a echarle también un chorroncito de vino a la carne, para que se vaya cociendo todo, para el pimiento pues mirad, si lo apretamos así, nos va a salir lo que es las pequitas enteras, veis, a ver si puedo, ya se ha ido para adentro, comparto, veis, y se queda todo el cogollo de las pequitas, queda alguna fuerza, la sacamos, y listo, os podéis creer que yo me apaño mejor con mi navaja, pues así, pues vamos a ir partiendo lo que es el pimiento, el rojo, luego partiré el verde, y por último el calabacín, y estoy pensando en que si le voy a poner cebolla, pero la voy a triturar, bueno, mirad, una vez que ya tenemos la carne así, que ha cambiado de color, yo ya tengo aquí picado el pimiento rojo, el verde y el calabacín, vamos a añadir el rojo, lo dejaremos que se marea ahí un poco, y a continuación echaremos el verde y el calabacín, también tengo ya pelada una cebolla, que voy a picar, vosotros si os gusta encontrar la cebolla ya sabéis camino, o bueno, los que seáis nuevos en este canal, pues no lo sabéis, a mi la cebolla me gusta el sabor, pero no me gusta encontrármela en la comida, con lo cual, por eso la trituró, si os gusta la cebolla, en otra vez la picáis igual, y la añadís junto con el pimiento rojo, porque también la cebolla tarda en hacerse, bueno, y ahora ya, como va a ayudar el poquito de tomate, nada más, así, pues lo que hago voy a hacer, triturarlo todo, bueno, ya he triturado el tomate con la cebolla, nos ponen musiquilla de fondo, yo voy a añadir ya el pimiento verde y el calabacín, ya estáis viendo que no he añadido más aceite, que solo es el aceite, el poco aceite que pusimos al principio, y bueno, pues con los jugos de poquita aceite, el vino ya se ha consumido, así que por el vino no, entre el vino, digo, entre el aceite y los jugos del pavo, y ahora el jugo de las verduras, se nos va a ir así, vamos a ir dejando así, que vaya pochando poco a poco, y cuando tenga todo esto así, ya más pochadito, entonces ya será cuando añadamos el tomate y la cebolla, así que nos quedamos esperando a que esto ya poche, y regreso. Mirad, todavía no está, pero quería que vierais, como la carne está soltando su jugo, no he echado, no he añadido ni agua, no he añadido nada, más vino, nada, como lo pusimos, el calabacín está soltando el jugo, todos los ingredientes están soltando su juguito, y hasta que todo este agüita que ha salido de las verduras y de la carne no se consuma, no la tendremos lista, con lo cual, así se está haciendo toda la carne y la verdura, en su propio jugo, así es que voy a dejar que se vaya cocinando, pero quería que vierais, para que no tengáis que echarle, añadirle agua, ni nada, porque se hace así, se cuece bien, y luego pues ya con el poquito de aceite que queda, es cuando se termina como de, sofreír un poquito, que vamos a seguir hasta que esté listo, y cuando necesite echarle el tomate, regreso. Mirad, una vez que ya está así, como parece que tenga caldito, pues ya está en las últimas, ¿ves? Ya lo que queda es el poquito aceitito que, que le pusimos, y la poquita grasa que haya soltado la carne, pues ahora es cuando ya añado lo que es el tomate, y la cebolla, yo en mi caso, porque va aquí mezclado con, con el tomate, vosotros la cebolla si la ponéis entera, ya tendría que estar dentro también, cuando pusimos, como os dice, el tomate rojo, y ahora, pues voy a dejar que el tomate, se cocine, se sofría, y ya tendremos nuestra carne, estofada, es así un poco de estofada, salsa, a mí incluso me he pasado, me he colado con el tomate, no me gusta con menos tomate, un poquito solo, y creo que se me ha ido la mano, pero bueno, ahí, vamos a dejar que se termine de hacer, y os presento el plato, bueno, mirad, una vez que ya el tomate se ha cocinado, esta es, la consistencia que nos queda, o que nos debe de quedar, bien, bueno, volvemos a emplatar, que ya tengo el fuego apagado, y bueno, pues recordar, pues, que es una comida baja en grasa, y que la podemos acompañar, pues, con una buena ensalada, si, espero que os guste, que si os gusta, pues, bueno, baja en grasa, espero que os guste, y si os gusta la receta, darle a like, compartir el vídeo, y si no estáis suscritos, suscritas, suscribiros, que es gratis, y nos vemos, en otro vídeo, adiós.